¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Neshi y estemos acá en un nuevo video. Hoy les traigo un nuevo video de Super Lanova en el cual vamos a estar haciendo un video final acerca de la actualización. Vamos a estar catando un par de cosas más que son un poco más pequeñas y voy a estar dándote mi opinión final acerca de esta actualización. La opinión general de actualización no solo de una cosa sino de todo en general te voy a dar dando mi opinión. Pero antes de comenzar te recuerdo que tenés en la descripción el link para poder unirte a mi comunidad de Discord en la cual soy medio activo, tenés un canal de aportes, un canal de aportes y un montón de canales para interactuar conmigo y con el resto de mi comunidad. Puedes seguirme en mi cuenta de Instagram que es Arroneljiook y suscribirte a mi canal secundario de Sampleyes. Bueno estoy acá en CND como ya saben y una cosa que me llamó mucho es que me metieron algo que mucha gente estuvo pidiendo y que yo pedí en mi video de las sugerencias que Super Lanova debería tomar en cuenta. Aunque lo agregaron a medias, ¿ok? Está más o menos, o sea no lo agregaron del todo, no está al 100%, pero más o menos harían algo por lo menos. Que se trata de lo siguiente, como puedo ver yo por acá vengo, puedo subir la puerta que me lleva al techo de CND, ¿no? Claro. Y acá tenemos un helicóptero, ¿ok? El helicóptero de CND. Finalmente pusieron el puto helicóptero de CND. ¿Se va a utilizar mucho? No creo. Algún rol podría venir muy bien la verdad. De hecho podrías utilizarlo para ir a sacar noticias. Tipo si es Super Lanova si vas a hacer una noticia podrías utilizar esto y estaría buenísimo la verdad. La verdad me encanta que hayan implementado esto ya que era algo que CND necesitaba. Sinceramente es algo que, no sé si necesitaba, pero algo que realmente ayuda muchísimo a la facción. Y pues es un apoyo, un soporte por lo menos. Y que vayan de a poco metiendo este tipo de cosas, amigo. Tipo que de a poco metan, que sea un helicóptero, un bondi, algo. Que vayan implementando cosas para cada facción. Se siente como que todas las facciones están obligadas y me gusta que vayan metiendo cosas de a poco. Así que algo que no entendí muy bien es que hay cosas que pusieron en la actualización que no están en el changelog. O sea en el log de autorizaciones, o sea las cosas que agregaron no están. Tipo el helicóptero no aparece y vieron que pusieron teclas para otras cosas como los cajeros o para los trabajos. Ahora eso se hace con teclas, no con comando. Y eso pues no se muestra en la lista de cambios. Lo cual es algo raro. Me gustaría que se aparezca, aunque también me gusta muchísimo que agreguen ese tipo de cosas que la gente no se esperaba. Es como que te manden algo y vos no te lo esperabas. Tipo no tenías ni idea de que lo iban a agregar. Y es como una sorpresa, ¿no? Está bueno, eso sí me gusta. Es una sorpresa para los usuarios. Viéndolo de esa forma, sí me parece perfecto que agreguen cosas que no están en la lista de cambios. Que sean como una sorpresita, como para la gente que está en el servidor. Que está esperando la actualización y que entre y se encuentran con cosas que no esperaban. Entonces, la verdad me parece perfecto y me encanta eso. Eso de CND no es lo único que tiene esta actualización. Como saben, se agregó el trabajo de repartidor. Se agregó lo que te mostré en el video anterior. Que es el comando de barra a trabajar para trailero. Y el nerfeo a transportador. Pero además se agregó algo para mecánico. Lo cual es lo siguiente. El trabajo de mecánico, como saben, tiene una función. No te lo voy a mostrar primero porque no me gusta el trabajo de mecánico. Porque no tengo la ropa femenina. Así que no voy a trabajar de mecánico ni en pedo. Pero te lo voy a explicar en palabras para que lo puedas entender. Acá saludos para Kenny Wildes. Agregaron algo para mecánico. Que es básicamente que, como saben, mecánico digamos que tiene como dos formas de trabajarse. O sea, tienen lo que es la parte de arreglar vehículos a los usuarios. Lo cual pues sí, puedes agregar vehículos a los usuarios. Eso está buenísimo. Pero tiene otra parte que es de remolcar vehículos. No remolcás vehículos a los usuarios. Sino que remolcás vehículos que son como NPC. Son como vehículos que aparecen por el mapa de la propia GM. Los cuales vos vas, los agarrás y los llevas para acá. Una vez que los metes acá adentro del recinto, los podés soltar y la servís la paga. Esos pagos eran de un K. O sea, eran de mil mangos. Primero que nada agregaron vehículos nuevos que pueden aparecer para mecánico. Pueden aparecer vehículos como deportivos o así creo. Y algunos vehículos van a pagar hasta seis mil para remolcarse. Entonces el trabajo de mecánico fue muy bufeado en esta actualización. Podrían bufearlo también, aprovechar. Ya que actualizas el trabajo de mecánico. Poner la skin femenina. Vamos a probar si tienes skin femenina. No creo. Trabajar. Y pues no tenemos skin todavía de mujer. La baja muchísimo la verdad. Era la oportunidad perfecta. Ya que vas a actualizar mecánico, boludo, ponía la skin, ¿no? Pero bueno. Por lo menos la actualización del trabajo de mecánico hicieron que la paga sea muchísimo mejor al momento de remolcar vehículos. Lo cual me parece perfecto. Y tiene tres niveles mecánico. Y ahora sí tiene niveles parece. Porque tengo entendido que ahora sí los niveles funcionan. Ya que los niveles mecánico estaban deshabilitados. Y ahora sí funcionan. De hecho capaz que la paga de remolcar vehículos depende de tu nivel. Tiene muchísimo sentido la verdad. Así que nada, la verdad estoy muy contento. Y me parece genial esta actualización de mecánico. Está perfecto. Y bueno. Haciendo un repaso muy rápido. Tenemos varias cosas. Como que por ejemplo. Ahora después de jugar la GPS tenemos otras opciones. Como por ejemplo. Cajero, ATM cercano y Paint cercano. ¿Ok? Pipe como que se guarda una pequeña parte de la actualización para metértela sin avisar. Sonora mal eso. Porque en la lista de actualizaciones. O sea en la lista de las cosas que van a agregar. Aparece que va a haber una parte en el GPS para localizar un cajero cercano. Pero no te muestran esta parte que es para localizar una gasolinera cercana o un Paint cercano. Esto está buenísimo. ¿Por qué? Que no sabemos el mapa de GTA San Andreas de memoria. No nos hace falta esto. Pero por ejemplo. En mi caso de las gasolineras. Pues me viene super bien la verdad. Porque no me acuerdo de todas las gasolineras a veces. Entonces la verdad. Pues está perfecto. Y pues la verdad. Me deja muy contento esa parte de la actualización. Por otro lado. Tenemos el barra config. Que nos sirve para desactivar o activar ciertas cosas. Esto se podría mejorar mucho. O sea el config está muy verde me parece. Podría agregar más cosas. Como por ejemplo. El barra config. Que sirve para desactivar o activar el movimiento de las manos. O sea hay cosas que por ejemplo. En una actualización previa. Pusieron que al momento de hablar. Se hace un movimiento de las manos. Lo cual a mi me gusta mucho. Porque creo que le agrega roll. Al momento de mover las manos. Yo creo que le agrega mucho roll. Si te molesta lo puedes desactivar. Y ahora pues no se mueven las manos. Lo cual está perfectísimo. Mostrar el canal de dudas. Ok. Esto pues no tiene mucho sentido. Porque pones barra dudas y listo. Yo toda la vida puse barra dudas. Pero gente que no está acostumbrada a usar ese comando. Puede poner la config. Y lo tienen más fácil. Y mostrar fecha. Para desactivar o desactivar. O sea desactivar o activar. Lo que es la fecha arriba del mapa. O sea de arriba del hud digo. Lo cual está perfecto. Ya que puedes poner. Ocultar fecha y aparecer fecha. No me gusta. Así que la verdad. Pues me parece perfecto. Que se agregue esta función. Por otro lado. Se eliminó el barra mercado. Te he entendido. Si. Se eliminó el barra mercado. Eso parece que lo van a reemplazar con un sistema en la web. Como que capaz que agregue un sistema de venta y compra en la web. No veo sentido a eso. Porque si quieres usar la web. Para eso. Pues usas el foro. Selección compra y venta. Pero vamos a ver como lo hacemos. Vamos a ver como lo implementan. Todavía no se hizo eso de la web. Pero si que se eliminó el barra mercado. Y sinceramente el barra mercado. Era completamente del pedo. Nadie lo usaba. Así que me parece genial que lo eliminen. Y no deberían ni siquiera agregar nada a la web. Simplemente que eliminen el mercado y ya está. Porque la verdad. No sería nada. Deber al pedo. Entonces el sistema era completamente del pedo. Porque si quieres vender algo. Directamente te vas a caminero o agricultor. Y listo. No usas el barra mercado nunca. Así que bueno. Te voy a dar mi veredicto final. Ya sé que hice tres videos. Robé un montón con esta situación. Pero bueno. Quería hacer los videos separados. Para que tengan como más importancia. Y que pues se acuerden más de lo que digo. Porque si lo hago todo en un simple video. Pues yo creo que no va a tener tanto impacto. Y yo quiero dar mi opinión detallada. De cada una de las actualizaciones. O sea de cada una de las cosas importantes. Y mi veredicto final es. Que la actualización está bien. O sea es una actualización que cambia muchas cosas. Es una actualización que pues. Agrega muchas cosas importantes. Yo creo que el agregar el trabajo de repartidor está bien. Aunque ya que te dije en el video principal. Que pues no es el mejor trabajo del mundo. Y tampoco es un trabajo que esté muy bueno. Es un trabajo que sobra. Pero bueno así. Pues no está tan mal. Yo creo que cada tanto vas a poder ver gente trabajando de eso. Porque no es tan malo. Porque no es tan malo como minero. O sea malo como talador. Es un trabajo que no está tan mal. Tiene una paga aceptable. Así que capaz que cada tanto vemos gente trabajando de eso. No creo que sea un trabajo meta. Y si lo es es un error. O sea. O sea está bien que sea meta. Pero no de esa manera. Porque al final el repartidor termina siendo igual que caminero. O sea es caminero. Con otro vehículo. Y o sea. Tienes que agarrar la caja y todo. Pero al final la función es la misma. Es de un punto A a un punto B. Y la paga es similar a la de caminero. Y te dan dropeos igual que en caminero. Te dan dropeos igual que en transportador. Igual que en trailer. O sea es como que es el pedo que te dropea en cosas. Porque igual te lo hace dropear. O sea. Como que no. Siento que el repartidor no tiene una función propia. No tiene esencia. No tiene algo propio que identifique ese trabajo por encima de los otros. Es otro trabajo más. Que consiste en manejar un vehículo lento. Como el burrito. Lo que si. No me gustaría que reemplace a caminero. No me gustaría que ningún trabajo reemplace a caminero, transportador y trailer. Que son los trabajos que yo creo que está bien que sean meta. Igual que al vero. No me gustaría que el repartidor reemplace a ninguno de esos trabajos. Sino que complementen esos trabajos. Es a lo que me refiero. Por otro lado de mecánico está genial. Mecánico fue un trabajo que lo bufearon muchísimo. Está buenísimo que bufeé mecánico. Ya que hace que haya más mecánicos por la calle. Por lo tanto van a tardar menos en repararte. Así que está perfectísimo. Aparte ahora hay sistema de niveles. O sea ahora puedes subirlo a nivel trabajando de mecánico. Así que eso está genial. No entendí por qué deshabilitaron eso. Tiene mucho sentido que lo hayan vuelto a habilitar. Ahora al poner barra a vender o barra a comprar. Pues no tienes que esperar al momento de volver a vender otra cosa. Así que la verdad está perfecto. Y nada pues no mucho más. Ya te di mi opinión de las demás cosas en los demás videos. Así que nada. Veremos que agregan para la próxima. Espero que esté muy buena. ¡Apa! Estamos en 11.8. La próxima es la 11.9. Y la próxima es la 12.0. Así que veremos que cambian en la 12.0. Tengo bastante hype por lo que agregan. Así que nada. Espero que os haya encantado este video. Y nos siguen. ¡Suscríbete al canal!